Es un poco lo que estás dibujando, ¿no? Que es la capacidad de las marcas para conocer nuestros gustos. Da vértigo y da miedo, pero yo siempre digo cuando la... A mí mucha gente me pregunta, me dice, oye, ¿y esto no es terrible y tal? Y yo digo, bueno, no hay nada más irrisorio que ver la tercera columna de Facebook, el de Satino que tiene, ¿no? Nos están vendiendo constantemente cosas absurdas. A mí me sale anuncios de zapatos y cosas que no me interesan. Es decir, que parece que eso vaya a ser como inmediato, pero creo que para bien y para mal, y por suerte, falta bastante. Y no sé si lo van a conseguir.